El uso de la palabra a la senadora Marta Lucía Mícher Camarena del partido de Morena. Adelante. Gracias, señora presidenta. Esto fue lo que se escribió en el Twitter. Léanlo bien, léelo bien, no leas la segunda parte. El violador serial de la Constitución, dos puntos. El señor presidente López Obrador, eso es lo que no leíste, hay que leer todo. Vendrá al Senado la próxima semana. Es preciso hacerle frente. Qué barbaridad. Y luego se da el lujo de decir, usted, señor presidente López Obrador, tiene la fuerza del Estado para calumniar y la fuerza militar para intimidar. Yo, en cambio, dice aquella, tengo la fuerza de la razón y la fuerza de la palabra, perdón, lo voy a leer, tiene la fuerza de la razón y la fuerza de la palabra para señalar sus constantes violaciones al mandato constitucional. Respete su investidura. Qué farsante, qué vergüenza que tengamos en este país y en este Senado a personas que no entienden lo que es la doble moral. Bueno, como decía una senadora, hay tanta moral que hasta hay doble y triple y se la están ganando de este lado. ¿Por qué? Porque con qué autoridad vuelvo a decir, se habla de que el presidente viene a dividir y a polarizar. Caramba, este país está polarizado hace más de 30 años. Ha profundizado la desigualdad entre ricos y pobres, entre fifís y no fifís, por favor. No me vengan a decir que mi presidente polariza al país cuando está desde hace más de 50 años el país dividido entre ricos y pobres, entre quienes ascienden a los beneficios del Estado y a las privatizaciones y quienes tienen que pagar la luz y el gas carísimo. Eso es profundizar la desigualdad y no lo que están queriéndole imputar al presidente. Es realmente lamentable que se borre la historia de quienes no saben que hace muchos años se creó y se polarizó entre neoliberales y entre liberales, entre gente que no vio nunca la pobreza de este país y se enriqueció a costa de quienes son ahora las y los más pobres. Por eso es mentira, por eso este tema de quien se va al cielo y quien se va al infierno, quien polariza y quien no polariza es una mentira, una absoluta mentira porque es desconocer la historia. Yo les pido por favor que tengan más autoridad para decir las cosas. ¿Y por qué lo digo? Porque quien está amenazando con boicotear una sesión en el Senado de la República incumple el reglamento. Fíjense bien, dice que tiene la fuerza de la razón. Desde marzo de este año la señora no prende la imagen en la computadora en las sesiones de salud. No se vale violentar el reglamento y venirnos a decir aquí que ella tiene la razón y que ella tiene el derecho. Una persona que no aparece en las sesiones de salud, que dice presente y vota a favor o en contra sin prender la imagen violentando el reglamento de este Senado. Por último, señora, y quiero decirlo, quiero decirlo, que los farsantes ahora piden paz y civilidad. Los farsantes ahora piden que se respete esta investidura del presidente y que no le va a pasar nada. ¿Saben qué? Cuando yo contrato a una persona en mi vida, en donde sea, le digo, te otorgo toda la confianza y toda la responsabilidad. En el momento en que te pierda la confianza y no haya responsabilidad, tendremos que retomar el camino. Yo les digo a ustedes lo mismo, no les tengo confianza por irresponsables. Muchas gracias.